Saludos a toda persona que hace este video por cualquier medio cibernético. Estoy en la urbanización Santa Teresita, en Poncio, Puerto Rico. Específicamente estoy en el mural dedicado a Antonia Martínez, quien fue asesinada por un policía en las protestas de la Universidad de Puerto Rico, en los años 70. En específico, esta joven fue asesinada el 4 de marzo de 1970. Según documentos provistos por El Nuevo Día y por otros periódicos que reseñaron la tragedia, esta joven se encontraba en el balcón de su hospedaje, observando las protestas de la UPR. En esos tiempos gobernaba Don Luisa Ferrer y en esas protestas un policía apunta hacia el balcón de la hospedada donde ella estaba y la asesina. Hay una frase que me llama la atención, el odio los embrutece a fuerza bruta. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de odio? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por el odio, por el rencor, por los malos sentimientos que a veces tenemos hacia las demás personas? ¿Cuántos de nosotros utilizamos la fuerza bruta, utilizamos el insulto, utilizamos las malas palabras, utilizamos el castigo corporal, utilizamos la violencia y unos métodos que no son compatibles con las relaciones humanas para resolver nuestros conflictos? Más aún. ¿Cuán violentos nosotros somos con aquellos que no piensan igual que uno? ¿Cuán violentos somos contra aquellas personas que no piensan igual que uno? ¿Cuán violentos nosotros somos con aquellos que no profesan nuestra religión, con aquellos que aún no profesan nuestra preferencia sexual, con aquellos que no profesan nuestras ideas políticas, o contra aquellos que no profesan nuestras ideas religiosas o espirituales, o contra aquellos que no son de nuestra nacionalidad o nuestra etnia? Lamentablemente esta joven, como muchísimos otros jóvenes y muchísimas otras personas íntegras y sinceras, y que buscan mejorar la calidad de nuestra tierra, son asesinadas simplemente por los bienes distintos. Pero aquellas personas que son los dueños de puntos de droga, los que distribuyen rogas o los que tienen riqueza de forma ilícita, a esos los adoramos como dioses y como deidades. Y eso no es correcto. Debemos pensar y meditar sobre de qué forma podemos mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes, y sobre la forma en que debemos meditar y sobre cómo debemos pensar antes de actuar. Pensar antes de cometer actos malos, pensar antes de cometer estos errores, porque la consecuencia puede ser nefasta. No seamos como los verdugos de esta persona. No seamos como las personas que empiezan a disparar la mansalva, sin importarle que otros seres humanos existan por medio. Y para culminar, meditemos sobre la importancia que tiene cada ser en la tierra, en el plan de ser supremo. Porque todos somos iguales ante los seres humanos. Y todos somos iguales ante los seres humanos. A todos ustedes, muchísimas gracias.